Bueno, hace un ratito hablamos que este evento, más allá de recordar fondos económicos para Axel, tiene un objetivo sentimental para él. Él tiene cinco años y es muy consciente de que todas estas personas que están en este lugar vienen por él, vienen a conocerle a él. Cuando nosotros empezamos a hacer el video de la campaña, muchas personas no lo conocían y hoy, gracias a Dios, pueden estar acá disfrutando con él y obviamente él, a pesar de tener cinco años, entiende muy bien que todos los presentes que estamos en esta jornada vienen por él para darle un lindo mensaje. Por ahí fuera de cámara o estando en un momento más privado con la familia, él nos manifestaba esto, que él estaba muy contento porque muchas personas van a venir a jugar con él y nos dimos cuenta que él entiende la magnitud de este evento, él entiende que es por él. Y bueno, hoy hacemos en la Escuela de Comercio número dos, pero el evento estaba pensado en primer lugar para ser en la Plaza Central de Jardín América, pero por cuestiones del clima tuvimos que venir acá y él apenas amaneció, apenas se despertó, le empezó a orar a Dios para que el clima pueda ser bueno, para que toda la gente pueda venir a jugar con él. Así que nosotros estamos muy contentos porque él es consciente de que todo lo que estamos acá presentes estamos para darle muchas fuerzas a él.